en el hogar quien aguanta más el hombre o la mujer el hombre el hombre aguanta más no es fácil para un hombre todas las cosas que le pasan en el hogar como así por ejemplo mire usted está casado con una mujer tiene cinco años ya después de los cinco años la pasión se apaga y eso que lo que tienen 15 años ya eso vive por consideración ya porque ya llamaba la ropa yo le busco la comida y eso pero son como hermanos ya mire cuando usted quiere un cariñito en la noche ella dice me duele la cabeza no tengo la mente en eso porque lo que tengo el problema arriba y si no tiene problema o dolor de la cabeza me bajó el periodo el caso es que usted no tiene nada y como quiera tiene que seguir trabajando y buscando comida llegó san valentín mis regalos pero nosotros nadie nos regala nada a nosotros nadie no tiene mente al día de la madre la mujer dice yo no quiero trate no quiero ni que que me estén trayendo trate a la casa que eso son cosas de la casa pero si usted no le trae una nevera o una lavadora compra de una estufa de seis orillas para que usted vea si ella no está contenta feliz de la vida mire otra cosa donde el hombre pasa más trabajo es cuando la mujer peleona si se juega ella no dice se juega se juega mi mamá viene a vivir con nosotros para acá y es mi mamá usted tiene que soportar porque imagínese habló la jefa si usted la lleva a una fiesta ella no está pendiente a la estricta que está cantando y nada ya está pendiente a usted mira en la cara a ver si usted miró para allá donde hay una tipa ya dice cómetela con los ojos dile dios te bendiga porque le va a ser mal dios porque yo te pintado la pared aquí hay una cosa que la mujer lo que quiere vivir monta monta arriba del hombre y usted ve que si salen embarazadas ella quiere que sea hembra para que vengan más porque el caso es que haya mucha usted me entiende para que el hombre vive explotado entonces lo que son una abusadora la mujer abusando usted me entiende que es lo que tú está hablando digo yo que ustedes son una abusadora que soporta en tantas cosas del hombre porque deberíamos tratar la mejor entiende